Cada vez son más y más los que tienen clara la jubilación y han asegurado su hogar. Los reconocerá por su porte sereno y tranquila mirada. Irradian una espléndida sensación de seguridad. Son muchísimos los que han escuchado su instinto y se han asegurado en una gran compañía. Seguro Santa Lucía, instinto de protección.